Deshojados rumores del tiempo, se abanican sobre mi cuerpo, se han dejado de lado. Son instantes que huelen a podrido, a carne, a gusanadá. Dejo volar mis manos y el fin de siglos se conmueve, por la pureza de mis gestos, por la pureza de mis gestos. El apocalipsis esperado era esta página. El apocalipsis esperado era esta página. El apocalipsis esperado era esta página. La muerte será silencioso, ha nacido el poeta, ha nacido el poeta. Aquí me tenéis, soy el ejemplo posible, en medio exacto de la locura universal. Vivo no padezco de nada, y cuando canto es una carne ajena, la que canta en mi voz. Y cuando canto es una carne ajena, la que canta en mi voz. El apocalipsis esperado era esta página. Soy los arrebatos inquietantes de la lengua, una serpiente aligerada de su propio veneno. El apocalipsis esperado era esta página. Solo el movimiento de reptación al infinito. Luces perdidas, negros senderos del silencio. El apocalipsis esperado era esta página. El apocalipsis esperado era esta página. El apocalipsis esperado era esta página. Soy un humano terrestre, lleno de alga arabía, la luz que se bebe el futuro para contarlo. Voz sin ecos equilibra la voz, sin ecos voz. Voz sin ecos equilibra la voz, sin ecos voz. El apocalipsis esperado era esta página. El apocalipsis esperado era esta página. El hombre me esperaba, suave caricia desgarrada. Que dejará en el inocente terra que hubo sin medida. Sonora resonancia abierta, huellas de libertad. Sonora resonancia abierta, huellas de libertad. El apocalipsis esperado era esta página. El apocalipsis esperado era esta página. Era esta página. Era esta página. No. 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 Gracias.